El ballet contemporáneo The Dance de la provincia de Camagüey presentó un programa a concierto en el Teatro Avellaneda de la Ciudad y mereció reconocimientos por sus 15 años de fundado. Nuestra corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. La belleza del movimiento, la ejecución de pasos, el irismo y la libertad creativa resumen el quehacer del ballet contemporáneo The Dance, una agrupación camagüeyana que permanece en constante búsqueda. Por sus 15 años, la compañía celebró un programa a concierto que incluyó las obras Momentos en el Viento, Abrazo Perdurable, Guajira y Un Lugar en el Tiempo, piezas del coreógrafo cubano radicado en Nueva York, Pedro Ruiz. También compartió escenario con bailarines norteamericanos que estrenaron Paseando mi alma como parte del primer intercambio cultural de Windo Project con la Universidad Hunter College. La inspiración sobre todo para un coreógrafo es muy importante, para un artista, son bailarines muy versátiles. Yo soy muy versátil como coreógrafo. Esto no me gusta ni repetirme, me gusta siempre buscar nuevas ideas, nuevos retos y creo que estos bailarines lo saben defender muy bien. En el Teatro Bayané del Colectivo Danzario mereció reconocimientos de la dirección del partido y el gobierno en la provincia, el sectorial de cultura, instituciones del territorio y de la presidencia nacional de la asociación Hermanos Aís. El ballet folclórico de Camagüey le otorgó el premio a Che y la artista de la plástica, Marta Jiménez, obsequió una de sus piezas. Las propuestas estéticas y conceptuales del ballet contemporáneo and the dance son bien recibidas por los espectadores y la crítica. Dirigido por Yailin Ortiz, festeja sus 15 expresando inquietudes artísticas a través de la danza. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. Y otro encuentro cultural finalizó este domingo en la provincia de Granma. Al sur está la poesía reunida en el territorio exponentes de esa...